Andá Me voy para Medellín a la Feria de las Flores, me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores. Nadie se puede olvidar de esa tierra tan hermosa, de jardines florecidos y mujeres como diosas. La del Cerro Notibana y el Tren Metropolitano, una de las aburras, pueblo amante y soberano. Bella Villa quiero verte en pleta de silleteros. Me voy para Medellín a la Feria de las Flores, me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores. Me voy para Medellín a la Feria de las Flores, me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores. Oye, y sus equipos, envidado, Medellín y Nacional Rico. Me voy para Medellín a la Feria de las Flores, me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores. Me voy para Medellín a la Feria de las Flores, me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores. No dejo de recordar los buñuelos y las cucas, los frisoles y la alepa en Cayana por Manduca. Y mis calles preferidas, huevo, palo y calzoncillo.